¡Justino! ¡Baje el arma! ¡Al menos no me pueda verlas! ¡Sobre la cabeza! ¡Usted fuera de aquí! ¿Por qué? ¿Por qué lo mandas fuera, Suárez? ¡No salga! ¡Justino, no salga! Es peligrosa, Eduardo, no que salga. ¿Qué va a hacer? Suárez, me estoy entregando, estoy desarmada. ¿Qué estás haciendo? ¡Verasco, saca a este civil de aquí! ¡Qué va a hacer! ¡No se vaya, Justino! ¡Justino, no se vaya! ¡Justino, no se vaya, Justino! ¡Va contra el árbol! ¡Va contra el árbol! ¡No se muevas! Suárez, no soy ninguna amenaza. Tú eres la mayor amenaza, hija de puta. Nos bendiste a todos, traidora. Suárez va a gerar, ¿no? ¿Dónde está el profesor? ¡Raquel! Diles que lo voy a entregar, gana tiempo hasta que llegue. ¡Raquel, díselo! ¿Dónde está el profesor? ¡No sé dónde está el profesor! ¡Víjelo, estoy yendo! ¡Raquel! ¿Dónde está el profesor? ¡No lo sé! ¿Estás segura? ¿Por qué solo te lo voy a preguntar una vez más? ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! No sé dónde está el profesor. No lo sé. Respuesta errónea. Estoy yendo. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Pop! ¡Sí! ¡Ah! 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 Póngaselo en la mano. Profesor, aquí Palermo. Preparados para intervención inmediata. En cuanto hayamos derribado esa puerta, entramos inmediatamente con todos los efectivos. Profesor, aquí Palermo, me copia. Profesor, aquí Palermo, me copia. ¡Dargio, estás ahí! ¡Dargio!